Hola a todas, todos, todes, espero que estén teniendo un increíble día, gracias por estar aquí, conectados, conectadas, pues yo soy Gema y también está Nat y les vamos a dar este taller de equidad y básicamente lo que vamos a platicar en este taller son como dos cosas importantes, no uno, tal vez una parte mucho más teórica sobre qué es la equidad y qué son las conductas que normalmente se manifiestan dentro de torneos o en general como en espacios competitivos o de existencia que dañan equidad y por lo tanto es importante cubrirlo, pero también vamos a dar una parte un poco más práctica de desde la experiencia de debatiente, cómo podemos debatir temas como delicados bajo estos lineamientos de equidad para tener debates de súper alto nivel, pero también pues que sean lo más respetuosos posibles y que generen un espacio seguro, entonces no sé si le puedo hacer siguiente Nat, como temario de lo que vamos a ver en este taller de hoy son pues varios temas, primero que es equidad, equidad entiéndase por el concepto de equidad, concepto teórico de equidad y un segundo punto como el comité de equidad que si muchas personas aquí ya están familiarizadas con el mismo por estar en torno de debate, pues vamos a profundizar un poco más y quienes no, esto es un perfecto primer acercamiento sobre todo para las personas que debaten en formatos escolares mundiales para aprender sobre este nuevo, bueno para ustedes nuevo comité que va a estar funcionando en diferentes torneos para asegurar espacios seguros, vamos a hablar de qué es un atributo protegido, que son estas cosas identitarias que no se pueden cambiar en una persona, vamos a hablar de conductas, después vamos a platicar como del protocolo de equidad porque entiendase que si va a haber un comité, si va a haber como reglamentos académicos, también tiene que haber un reglamento que regule el comportamiento y las interacciones que tienen las personas en torneos, eventos de debate y solo como espacios de debate en general, vamos a ver qué procesos existen a partir de pues lamentablemente casos que se dan por equidad, vamos a hablar del protocolo de su importancia y finalmente las consideraciones de ok, soy una persona que debate o que juecea en este tipo de formatos o simplemente me gusta involucrarme en diferentes como conversaciones que tengan que ver con hablar de grupos en situación de vulnerabilidad, pues entonces cómo lo puedo hacer de la manera respetuosa y sobre todo una manera informada, que creo que ese es el primer principio, entonces pues sí, eso es lo que vamos a ver y pues Nat les va a platicar un poco sobre esto. Hola, yo soy Nat y bueno, aunado a lo que ya les digo Gemma, también que sepan que al final vamos a tener como una breve sesión de preguntas en caso de que quieran como desahogar algo, pero también si quieren hacer una pregunta a lo largo del taller porque les parece como algo súper importante, como levanten su manita, pongan lo que quieran en el chat y bueno, pues vamos a empezar el taller hablando sobre qué es equidad y pues tiene que ver y es súper importante porque obviamente de aquí nace que haya comités de equidad en los torneos, que también es una figura que termina por ser súper importante para asegurar que podamos debatir en espacios seguros pero básicamente la equidad como concepto está ligada fuertemente a la definición de justicia y esta frase que es como súper importante que es tratar igual a les iguales y desigual a les desiguales y básicamente parte el entendido de que la igualdad es insostenible porque cada persona es diferente y tiene diferentes necesidades por ende, la equidad busca asegurar un piso parejo entre las personas que viene a partir de cosas como la identidad y contenido específico y contexto de las personas para crear espacios justos y seguros y es un poco como probablemente esta imagen que hayan visto alguna vez en internet porque es como la mejor explicación de equidad que existe y es como hay dos personas de diferentes estaturas que quieren ver como a partir de una valla y les ponen como una caja, pero la persona más bajita como no tiene la capacidad de ver en la valla justo porque les pusieron dos cajas iguales y la equidad es que aquella persona que es como un poco más bajita le pongan dos cajas para que tenga la capacidad de ver entonces básicamente la equidad es esta forma de garantizar que las personas estén en un contexto en el cual partan de un piso parejo y que estén en un ámbito de justicia y de ahí nace equidad en los torneos y bueno, ya entendemos que es equidad como el concepto de equidad que es digamos un concepto al que aspiramos no existe actualmente la equidad no hay espacios equitativos totalmente pero si entendemos que es algo a lo que digamos en una forma muy bonita soñamos entonces tomamos acciones activas como para poder llegar a esa meta entonces eso es buenísimo y vamos a hablar ahora del comité de equidad en los torneos de debate para las personas que no están familiarizadas todavía con el circuito de debate escolar comienza algo llamado el comité de equidad en el circuito hispano, el anglosajón que básicamente es el circuito en el que hablan en inglés y notan que hay como una cierta necesidad de cubrir pues problemáticas que están existiendo en el circuito de debate problemáticas que van desde el racismo, clasismo discriminación de género, etcétera y se ponen a pensar ¿cómo le hacemos para procurar que estos espacios sean de alto nivel competitivo pero tengan lineamientos, tengan espacios y tengan sobre todo herramientas para asegurar que esta meta que ya nos explican a qué es la equidad se logre y se crea el comité de equidad un poquito de contexto el primer comité de equidad que se da en Latinoamérica en general se da en México en el Nacional de Debate 2018 en Morelia y fue un proyecto que fue liderado por personas mexicanas pero también estuvo Ángela Parra de Colombia estuvo Greta de aquí de México Nicolás Pita y comienza en este comité de equidad y a partir de ahí se empieza a hacer no solo una costumbre sino que ya se hace algo básicamente obligatorio para cualquier torneo de debate entonces esto es lo que se van a encontrar entonces ¿qué hace un comité de equidad? a pesar de que muchas personas piensan no lo es así pero muchas personas lo describen como la policía de debate que para nada es el caso pero sí tenemos como dos facultades una facultad que es de enseñanza y como corrección de errores de otras personas y poder aprender y otra parte que sí es un poco la parte más policiaca aunque no me gusta llamarlo así que es cómo aseguramos tomar acciones para que no haya repetición en casos pues lamentables de daños a las personas ¿no? entonces ¿qué busque el comité de equidad? generar un espacio libre de violencia entonces equidad se encarga y cómo nos vemos en equidad desde la creación del protocolo que se va a implementar hasta generar formularios o generar espacios donde las personas puedan comunicarse con el equipo de equidad para pedirnos algo previo al torneo o decirnos ¿sabes qué? yo tengo una situación previa con tal persona digamos yo me peleé con ATO tengo una situación con ATO entonces para irme al comité de equidad decir ¿sabes qué? yo quiero un espacio seguro y por lo tanto toma medidas ante esto ¿no? esto ya lo vamos a ver un poco más adelante en los procesos pero comité de equidad básicamente generan un entorno libre de violencia en varios aspectos uno la prevención la actuación la sanción y la no repetición entonces discriminación acoso intimidación violencia no son permisibles en debate ni en ningún espacio en el que las personas deben encontrarse y eso hace el comité de equidad es un comité regulador y un comité también educativo procuramos el bienestar y respeto a la diversidad y esto no solo se hace por situaciones de acción no es necesaria la equidad no es necesariamente como reactiva es decir prevenimos mucho y eso va desde revisar los temas que vamos a debatir hasta como revisar cuál es el entorno cuál es la situación de equidad respecto a un país y prevenir cosas que puedan dañar a las personas ¿no? entonces asegurar que haya diversidad asegurar que en los paneles donde las personas van a adjudicar a los equipos haya también una igualdad o un balance de género para poder como disminuir estas brechas asegurar que haya personas de diferentes comunidades en los equipos de cualquier cosa para justo tener esta representación y no solo la representación sino la participación ¿no? que es lo más importante hace un reglamento es un comité generador espacios seguros e inclusivos y me gusta mucho como hacer esta distinción que luego también viene de lenguaje pero es incluyente e inclusivo ¿no? inclusivo es algo que por sí solo ya incluye ¿no? como ya está ya es amigable ya no necesitas como tú tomar alguna medida para incluirte e incluyente tal cual por la conjugación del verbo viene tomas acciones para cambiar algo en esa realidad y por lo tanto lo vuelves incluyente entonces equidad lo tiene que hacer inclusivo es decir desde la creación desde cualquier espacio en el que equidad esté ya tiene que haber una oportunidad de crecimiento para todas las personas ¿no? y generamos mecanismos de acción durante el torneo este pues sí o sea mecanismos de acción tanto bueno no quiero como irme a las cosas escabrosas pero si una persona incurre en reglamentos de equidad sí tenemos que hablar con esa persona ha llegado a casos como mucho más fuertes hasta casos donde podemos todas las personas del torneo aprender de estos errores ¿no? entonces hay muchos mecanismos tanto reactivos como preventivos y también entendamos que pues equidad no somos el gobierno no somos la policía entonces lamentablemente no somos todólogas cuando somos comités de equidad en diferentes torneos para poder meter a alguien a la cárcel etcétera ya por eso tenemos autoridades o también hay capacidades como muy humanas que tienen los equipos de equidad pero sí tienen una intervención bastante bastante pesada dentro como de los comités organizacionales entonces el comité de equidad básicamente somos las personas que tenemos cierta experiencia en cuidar espacios seguros que procuramos y creamos oportunidades para las personas y que estas personas dentro de debate puedan desarrollarse y pues ser felices ¿no? o sea es lo que buscamos o sea debate es diversión eso antes que nada y competitivo después ¿no? entonces también equidad procurar que las personas disfruten su tiempo en debate en vez de pues solo sufrirlo y querer competir y poner la competitividad por sobre todo incluso sobre el respeto cool entonces vamos a pasar a algunas definiciones que es como la parte más teórica de este taller para entender los conceptos que vienen por ejemplo en el reglamento de equidad y también pasar a la parte sobre emociones de las cuales les hablaba a Gemma entonces vamos primero a algunas definiciones importantes sobre los tipos de discriminaciones que se pueden dar en un tipo de entorno como lo es debate para entender un poquito mejor a qué va el taller la discriminación negativa básicamente es un trato como negativo o perjudicial que se da a una persona o a un grupo particular de personas por características identitarias y otros factores que tienen estas personas por ejemplo como el trato que se le da a la comunidad LGBT por ser parte de dicha comunidad etcétera por otra parte la discriminación positiva es entender que hay grupos que necesitan más atención que otros y se traduce a lo práctico en acciones afirmativas como por ejemplo en los torneos y esto es algo que se llama más en el circuito universitario el hecho de ayudar o dar premios de persona oradora exclusivamente a mujeres o a personas que son disidentes ya sea como disidencias de género o disidencias sexuales para asegurar que puedan estar en el top de personas oradoras como porque sistemáticamente se les ponen menores puntos de persona oradora y por ende son acciones afirmativas para este tipo de grupos ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ahora vamos con un poco de definiciones que tienen que ver con género y grupos vulnerabilizables y sé que a veces cuando no tenemos un acercamiento a estudios de género o estudios de equidad estos términos suenen como muy complicados pero en realidad son bastante simples de entender una vez que ya nos familiarizamos escuchamos mucho qué es misoginia y qué es machismo si bien van de la mano son dos conceptos diferentes entonces haré como lo mejor de mí para poder hacer esta diferencia clara pero la primera la misoginia es una aversión y un rechazo a las mujeres y a lo femenino ¿no? la misoginia digamos que es algo como muy interno como casi como una creencia que las personas ya vuelven parte de su rutina parte de su vida inconscientemente ¿no? y eso lo hacen mediante rechazo y a la aversión es decir muchos hombres no sé no solo es como ay te ves como niña sino no quieren por ejemplo usar productos básicos de higiene etcétera por el miedo a como parecerse a las mujeres eso viene o se fundamenta en la misoginia ¿no? la misoginia digamos que son como las raíces de por qué actuamos de cierta manera ¿no? o muchas veces las mujeres yo incluida en algún punto dijimos ¿no? como es que yo me junto con puras puros hombres porque las mujeres son muy dramáticas misoginia que está muy internalizada y que no logramos percibir pero si sentimos y si expresamos ¿no? y el machismo por su lado ya tiene que ver con algo de actuar y cómo se percibe esta idea de misoginia en el mundo ¿no? entonces el machismo se compone de tres cosas importantes actitudes desde actitudes corporales hasta actitudes de violencia política de violencia obstétrica de violencia económica acciones es decir cómo yo llevo mi misoginio lo que pienso a la realidad para evitar o para dañar a las mujeres por la versión que tengo o para dañar a unas personas que son ligadas con lo femenino por la versión a lo femenino e ideas ¿no? como el día de la mujer tiene que estar en la casa o los hombres no pueden llorar entonces esto sirve para perpetuar condiciones de desigualdad y esto es importante porque si entendemos que las mujeres y ahora esto se puede básicamente llevar a los grupos en vulnerabilidad pero si hay condiciones de desigualdad lo que hace el machismo porque es algo que actúa es hace esta conducta mucho más perpetuable es decir pasa a través del tiempo entonces la misoginia puede no necesariamente ser una acción concreta pero sí un sentimiento ¿no? un mood digamos y el machismo es como yo llevo esa misoginia a llevarlo hay casos muy raros por ejemplo no quiero meter mente más políticos pero normalmente lo que llamamos políticamente correcto en otros países ¿no? probablemente hay una persona muy misógina pero no necesariamente sea machista porque no va a actuar respecto a este tipo de cosas por mucho que sienta o piense entonces sé que es difícil como de ligar pero van muy de la mano y por eso también los ponemos juntos segundo concepto perspectiva de género que también como en la academia se le pone Pepe es ver y actuar la vida básicamente creo que es Marcela Lagarde dice es como cuando tú tienes lentes y te los pones y ves el mundo de manera diferente así tal cual es la perspectiva de género las personas estamos acostumbradas a ver el mundo de una cierta manera a través de unos ojos de lo que nos han educado que debe ser ¿no? y cuando tú cambias el switch que tienes en el cerebro para ver todo con perspectiva de género te pones esos lentes y comprendes la desigualdad de los géneros y entiendes por qué son las cosas y empiezas a analizar por qué las mujeres en el fútbol ganan menos dinero a pesar de hacer exactamente el mismo trabajo ¿no? o por qué este por qué es injusto que en las cenas familiares siempre estén las mamás y las tías recogiendo todo en la mesa mientras los tíos y los papás están setados viendo el fútbol ¿no? antes son conductas que probablemente no notábamos y cuando nos ponemos la perspectiva de género lo notamos pero no solo eso la perspectiva del género también es actuar entonces si yo ya entiendo si yo ya puedo ver estas barreras como institucionales como esto que está sucediendo porque ya tengo los lentes morados del género entonces yo cambio las cosas o cada acción que yo tomé lo voy a hacer desde la reflexión entonces no sé una acción es por ejemplo si yo soy maestra pues si yo veo mi clase con perspectiva de género entiendo que las niñas normalmente son más tímidas hablar en clase porque siempre se les dice a los niños que tienen que hablar y a las niñas que no entonces le doy más espacios de voz a las niñas y a las infantes mujeres para que puedan hablar eso es perspectiva de género si se fijan se relaciona mucho con lo que es discriminación positiva porque van de la mano entonces cuando tú te pones los lentes de género cualquier acción que tomes con perspectiva de género va hay teóricos que hablan de los grupos vulnerabilizables es decir que por sí solos no son vulnerables es decir tú por ser persona de la comunidad LGBT no eres vulnerable eres una persona fuerte eres una persona sin limitantes pero eres vulnerabilizable porque las situaciones externas te ponen en riesgo entonces hablar de grupos vulnerabilizables también es nombrar que no es culpa de estos grupos estar en situación de desigualdad sino es culpa como de aquellos grupos en poder que les discriminan entonces históricamente sufren de diferentes tipos de discriminación y violencia por rasgos identitarios ya sea grupo vulnerabilizable como las personas afrodescendientes un grupo vulnerabilizable como las personas de la comunidad LGBTQI+, grupo vulnerabilizable como por ejemplo las infancias grupo vulnerabilizable como los y las periodistas etcétera entonces esos son como otros tres conceptos que son importantes como nombrar vamos a hablar ahora de una parte muy importante del taller y también del comité de equidad que son básicamente los atributos protegidos y también vamos a explicar un poquito más a profundidad a lo largo del taller cómo se ven y cómo se ve cuando se vulneran pero básicamente son todas aquellas cosas que caracterizan la individualidad de una persona quién es y qué le gusta y su manera de vivir entonces por ejemplo un atributo protegido tiene que ver con por ejemplo a mí Natalia me gusta mucho leer y es parte de mi individualidad o también a escala como más identitaria el hecho de que soy mujer o que me identifico como una persona una parte de la comunidad LGBTQ por ende y también de la mano de eso existen ciertos atributos protegidos que no sufren de discriminación directa y esto es como de manera histórica ¿cierto? por ejemplo aquellos hombres cisgénero o hombres que nacieron como biológicamente hombres que son hombres que a lo largo de su vida se identifican también como hombres y que por ende son cis particularmente porque hay una identificación con su género las personas que son como este concepto de raza aria o que son personas como anglosajonas y también personas que por ejemplo no viven en una situación como de diversidad étnica por ejemplo o las personas socioeconómicamente privilegiadas por ende estos atributos no sufren de una discriminación directa particularmente porque no han sido sistemáticamente vulnerados o históricamente son atributos que tienden a protegerse por la forma en la que se ha consolidado culturalmente hablando como obviamente hay particularidades pero son atributos que tienden a no vivir bajo situaciones de discriminación y por ende no existen bajo esta lógica de discriminación directa y aquí hay un listado de atributos protegidos aunque en realidad son muchísimos que muchas veces ni siquiera como logramos percibir porque la identidad es extremadamente vasta como ya mencionara como el único requisito del atributo protegido digamos es que sea parte de tu identidad pero para ser protegido tiene que ser algo que históricamente haya sido dañado entonces atributos protegidos como raza aquí también es importante como un paréntesis por si quieren ahorita ya hay teóricos que hablan de la racialización o sea decir que la raza por sí sola no existe porque también es un constructo social entonces la racialización es como ciertas comunidades por ejemplo la raza aria ha denominado a otras comunidades como la raza negra la racialización es algo como que se vuelve pero no es por sí solo existente pero eso creo que ya es una discusión interesante para los académicos todavía no estamos ahí pero el color en México también hay muchísimo colorismo incluso hay estudios e infografías de Pictolan creo que se llama sobre el colorismo o sea no importa por ejemplo si perteneces como a la cultura no sé o no a la cultura pero tienes como tez morena si tienes una tez morena más clara o tez morena mucho más oscura eso también hace una distinción en qué tanto acceso a oportunidades tengas simplemente por el color de tu piel más allá de las razas racialización la ascendencia lo vimos mucho con el COVID cómo dañaban a las personas pertenecientes provenientes de Asia diciendo que traen el COVID y cómo sufren mucha discriminación también es eso nacionalidad u origen étnico sí a los mexicanos que son discriminados o los salvadoreños que son discriminados aquí dentro de México etcétera el origen étnico por ejemplo las personas musulmanas o etno religioso también las personas que practican el islam que pues musulmanas que practican el islam etcétera etcétera o las personas como vemos por ejemplo que en China ahorita hay casi campos de concentración contra las personas que profesan el islam justo porque hay una discriminación etno religiosa no solo porque vienen de medio oriente sino porque también profesan un tipo de costumbre muy específico el sexo entendiéndose como aquellas características natamente biológicas que tiene una persona que no necesariamente revelan su identidad eso vamos a hablar después pero también hay discriminación por sexo discriminación desde discriminación médica como las mujeres tenemos mucho menos acceso a información médica y a tratamientos médicos porque no hay investigaciones con perspectiva de género sobre la medicina hasta cuestiones como mucho más fuertes respecto no sé el acceso a hormonas para personas trans etcétera orientación sexual es básicamente cómo decido yo relacionarme sexoafectivamente ¿no? entonces también no solo tiene que ver con los hombres gays o las mujeres lesbianas o las personas bisexuales pansexuales sino también si yo deseo como si yo tengo un deseo sexual o no hay personas asexuales que de plano sus sexualidades no 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 relacionarse sexoafectivamente con una persona o con nadie y eso también entra de la orientación sexual entonces va desde a quién decido con quién decido estar y de qué tipo hasta cómo lo hago ¿no? que creo que esto es importante mencionar identidad de género es básicamente todo aquello que yo expreso y vivo para demostrar quién soy ¿no? entonces respecto al género entonces puede ser una persona pues las mujeres los hombres independientemente de su configuración biológica las personas no binarias ¿no? que simplemente dicen yo ni soy mujer ni soy hombre no me identifico con esta configuración binaria personas de género fluido ¿no? que también se identifican en un espectro etcétera esto es un atributo protegido afiliaciones políticas creencias ideologías creo que esto es como bastante claro de entender afiliación religiosa creencias costumbres ideas en fundamentación teológico prácticas esto también es importante puede parecerse a la parte etnorreligiosa pero no necesariamente a la afiliación religiosa o las creencias tiene necesariamente que ver con la etnia por ejemplo en Corea hay muchísimos grupos de católicos ¿no? y no necesariamente tiene que ver con la etnia sino con cómo profesan sus ideologías a pesar o junto con su identidad cultural estatus socioeconómico esto creo que en debate es algo que a la gente le da miedo hablarlo y se tiene que hablar ¿no? debate es un espacio altamente privilegiado donde predomina la participación de escuelas privadas y personas de clase media alta o incluso alta ¿no? entonces entender que el estatus socioeconómico es un atributo protegido nos va a ayudar a ver las cosas con un poco más de pues un poco menos de clasismo de nuestra parte para que todas las personas tengan acceso al debate y lo que conlleve y las acciones que tengamos que tomar al respecto ¿no? idioma o lengua esto es importante idioma pues en el circuito anglosajón a veces se puntea menos a las personas que hablan inglés con un acento muy fuerte este o incluso este en el circuito como español o sea hispanohablante se puntea diferente a las personas que también por ejemplo hablan portugués etcétera hasta pues diferentes cosas idiomas también entiéndase como no tenemos muchos torneos de debate en lenguas originarias ¿no? que esto como ya es una cosa sistémica muy fuerte y lengua esto es importante también porque afortunadamente el circuito está creciendo y hay grupos de personas que debaten en lengua de señas mexicana entonces creo que también hablar de esto es generar oportunidades para las personas porque el debate tiene que ser para todos todas todas discapacidad discapacidad entiéndase como física o mental ya sea discapacidad visual auditiva hasta casos de autismo Asperger's etc entonces entender que hay personas que viven el mundo de manera diferente por su manera como por su estado mental o por su estado físico nada más es entender que bueno como yo abro estos espacios para que las personas entren que aquí usamos estos dos términos que hay personas neurotípicas que son las personas que no tienen alguna configuración diferente como neurotípicas y neurodivergentes personas que tenemos ansiedad depresión algún grado de autismo que tenemos algún grado como de como de diferente pensamiento entonces nada más entender que hay medidas estado de salud física estado de salud mental prácticas sexuales o experiencias de las personas la sexualidad de las personas ni su manifestación se debe juzgar bajo ninguna forma menos en espacios académicos ni siquiera debería haber comentarios ni nada relacionado no tiene nada que ver entonces esto es un atributo protegidísimo situación en embarazos en temas de embarazo o su interrupción edad o grupo de edades al final la opinión de las personas es válida porque es su opinión no necesariamente si somos más jóvenes como los adultos piensan que tenemos menos que decir y experiencia al estilo de batir y esto creo que es súper importante porque lamentablemente muchas veces el circuito de debate está muy cerrado a ciertos grupos o ciertas comunidades escuelas y se burla no hay daño simplemente porque debate es de manera diferente o porque no eres tan bueno debatiendo etcétera entonces justo esta competitividad que nubla la conciencia de las personas y que llega a dañar a las personas en debate son atributos protegidos toda la persona toda persona que entre a debate o que quiera acercarse debería tener las mismas oportunidades de crecer y de no ser juzgado por querer crecer entonces estos son atributos protegidos obviamente hay muchos más pero solo para que se den una idea también recuerden que si quieren hacer preguntas o algo no les queda claro como nos pueden parar en cualquier momento pero vamos a ver ejemplos de cómo se ve violentar un atributo protegido y cómo es que se materializa a la hora de debatir para saber cómo se manifiestan en caso de que nos topemos en una sala en la cual se está violentando alguno de nuestros atributos protegidos o para nosotros mismos evitar caer en conductas que los violenten por ejemplo si estamos adjudicando o estamos juzgando un debate el hecho de quitarle puntos o bajarle puntos a un discurso por el acento de la persona participante sería una violentación de atributo protegido el hecho y sabemos que en el formato escolar como se puntúa el estilo de las personas y eso es como totalmente válido siempre y cuando por ejemplo el puntaje de dichas personas no se baje a partir de cómo suena su discurso de si su nivel de inglés es como esperamos que fuera nuestra cabeza o si es bueno o no siempre y cuando depende fuertemente también del contenido ¿cierto? también por ejemplo el asignarle menos puntos de persona oradora a una mujer exclusivamente por su género y esto es algo que pasa como recurrentemente en todo tipo de circuito que involucre debate como normalmente en el top de personas vemos de top de personas oradoras vemos más hombres casi siempre que mujeres esto incluso es un sesgo cognitivo que tenemos y son cosas que tendemos a hacer involuntariamente y por eso es súper súper importante aplicar la perspectiva de género de la cual hablaba Gema hace ratito para evitar caer en este tipo de cosas que muchas veces hacemos inconsciente y pues para que no se perpetúe y no siga sucediendo otro tema como súper importante es burlarnos o señalar a una persona por su forma de debatir un tema en particular o porque tiene una falta de conocimiento sobre el tema o porque no ha leído mucho sobre el tema este tipo de cosas también son una forma de violentar atributos protegidos y bajo ninguna situación debe suceder por ejemplo si estamos hablando sobre feminismo y hay una persona en la sala que no sabe mucho de meditar su discurso diciendo que no lo puede debatir dicho tema o que no está calificada para hablar respecto a ese tema porque nunca ha leído de teoría feminista es una forma de violentar atributos protegidos también el burlarnos de un caso esta es una tendencia en muchos circuitos a pararnos a decir nuestro discurso de decir como panel o personas jueces no tengo como todo el discurso anterior como ni siquiera lo voy a tomar en cuenta porque es un discurso como estúpido que no vale la pena un caso tonto este tipo de cosas terminan por ser súper violenta y en muchas ocasiones nos quitan como un poco las ganas de debatir entonces es garantizar que estamos en un espacio seguro o por ejemplo y esto como ya lo decía Gemma un poquito en la diapositiva anterior como el señalar a una persona por con connotaciones negativas por color de piel o estatus socioeconómico como abogando que las personas no pueden debatir como ciertos temas exclusivamente por su color de piel o por la situación económica en la que se encuentren entonces estos son ejemplos que nos encontramos en las salas el por ejemplo no respetar pronombres identitarios de una persona de manera sistemática como si yo les digo al inicio que me identifico con pronombres femeninos y que de manera concurrida y seguida como ignoren mis pronombres o me hablen con un pronombre con el cual no me siento identificada también es una forma de violentar los atributos protegidos entonces tómenlo en cuenta como entendemos que también hay muchas ocasiones en las que hay cosas que se nos pueden pasar y no lo hacemos con intención negativa pero intentar siempre mantenernos en una línea en la cual estamos siendo respetuosos con todes en la sala y también con todes en el torneo amazing pues ahora vamos a hablar de las conductas muchas veces pues decimos ay sí o sea el bullying pero no sabemos qué exactamente es bullying y qué es discriminación que es violencia ¿no? entonces el bullying tiene una característica basiquísima para poder decir esto es bullying y es que tiene que ser constante o sea es una acción que discrimina es una acción que daña que se burla que demerita pero es constante y se está repitiendo a través del tiempo para ser repetitiva hacia la misma persona o grupo de personas ¿no? también por eso es matoneo si se fijan como este o sea el acto de matonear es repetitivo entonces se entiende como algo que se hace contra un grupo de personas o personas para dañar a la persona constantemente y demerito o sea como ir decreciendo su estado de salud emocional y mental entonces ya lo vimos en las escuelas ¿no? creo que es un ejemplo muy claro como el grupo de personas que daña a la persona lo hace constante lo hace de diferentes maneras de diferentes con diferentes palabras diferentes actitudes pero al final el objetivo es el mismo ¿no? dañar a esta persona discriminación negativa tiene que ver ya platicó o sea ya platicamos de esto pero la discriminación negativa es yo activamente tomo acciones contra ti persona o grupo de personas con la razón de que eres diferente con la razón de que hay algo en tu identidad que a mí no me gusta y por lo tanto creo suficiente creo que es suficiente justificación para actuar y discriminarte de manera mala ¿no? y esto se puede dar de dos manifestaciones directa o indirecta directa puede ser tal cual no sé la violencia física como hemos visto lamentablemente en los Estados Unidos contra las personas afrodescendientes hasta este el uso de palabras antisonantes los crímenes de odio decir en un debate algo racista etcétera esto es discriminación directa que se sabe y que es muy reconocible y tenemos la discriminación indirecta y esto creo que es importante nombrarlo porque bajo este principio lo que no se nombra no existe ¿no? la discriminación indirecta es aquella que se da como muy por abajo de la mesa ¿no? que no necesariamente es visible pero sigue dañando a la persona bajo la misma razón de voy a hacerte menos por algo de tu identidad y la discriminación indirecta puede ser intencional o no intencional puede ser intencional como yo quiero que mi equipo de adjudicación sea de puros hombres o sea de puras personas de escuelas privadas hasta algo indirecto como ya nos platican ¿no? punteo con menos puntos de hablar a las mujeres porque tengo un sesgo cognitivo que no cuestiono y por lo tanto al final no importa si no necesariamente quiero ponerle menos puntos a una mujer que un hombre en un debate lo voy a terminar haciendo y como esto tiene consecuencias en la persona o grupo de personas sigue siendo discriminación entonces importante como saber distinguir este tipo de cosas y saber que la discriminación es obvia pero también es útil ok ahora vamos a hablar de distintas conductas sobre acoso y hostigamiento el acoso es particularmente por ejemplo en repetidas ocasiones molestar a una persona como violentarla o por ejemplo hacerle un spam en redes sociales o en discord que es como en donde estaremos debatiendo o en zoom el hecho de estar poniendo repetidamente pedir puntos de información es una forma de acoso y se diferencia fuertemente el acoso sexual en el sentido en el cual el acoso sexual tiene que ver particularmente con ir en contra de atributos protegidos que tienen que ver justo como con el sexo de la persona pero por ejemplo el hecho de sí como el hecho de violentar particularmente a una mujer por ejemplo y hacerle ciertos comentarios respecto a su físico o como violentar ciertas conductas o pasarnos el consentimiento de las personas y como comentar al respecto es también una forma particular de acoso sexual también diferente del hostigamiento y el hostigamiento sexual que tiene que ver el hostigamiento justamente con una conducta que es hacia molestar a las personas de manera sistemática hacia ponerles incómodas por ejemplo en una sala y el hostigamiento sexual también tiene que ver con por ejemplo violentar ciertas conductas como el hecho de tocar a una persona sin su consentimiento es una forma de hostigamiento sexual el hecho de aprovecharnos de la situación de una persona cuando está por ejemplo en estado de ebriedad y sabemos que no puede consentir también es una forma de hostigamiento sexual y particularmente la diferencia entre el hostigamiento y el acoso tiene que ver justamente con cómo se manifiestan estas conductas y cómo particularmente tienden a sobrepasar ciertas líneas y ciertos límites en cada una de estas ahora bien como muchos de ustedes se preguntarán como ok como esto aún así no se puede dar porque estamos en un momento que se linea y eso no es cierto como el acoso es algo que podemos seguir viendo dentro de las salas el hecho de que hagamos a las personas sentir incómodos como particularmente por estas lógicas es algo que también se puede seguir dando entonces como no se debe de meditar y es algo que sucede tanto en el circuito presencial como en línea entonces son cosas a tomar en cuenta también el hecho de por ejemplo enviarle mensaje a una persona cuando no nos da su consentimiento para hacerlo o si está evidenciando particularmente que no quiere continuar una plática también es una forma de acoso entonces pues tener como mucho cuidado con estas cosas y pues sí siempre intentar cómo estar en la línea del respeto y no sobrepasar también al límite de estas conductas veo que ya me apagó su cámara entonces nada más quiero hacer como un comentario previo en lo de hostigamiento ¿no? ¿cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento? ¿no? esencialmente son lo mismo se manifiestan diferentes o sea se manifiestan de manera igual pero no vienen de la misma persona es decir en el acoso se da en situación de iguales y el hostigamiento viene cuando hay en una jerarquía una persona superior acosando a la otra persona cuando ya existe este hostigamiento es decir un profesor a una alumna ¿no? o un miembro del equipo de adjudicación hacia una persona debatiente ¿no? o este un hombre mayor de edad con un hombre menor de edad ¿no? o sea cuando hablamos de hostigamiento significa que se le agrega otro factor que es el abuso de poder ¿no? cuando hay una jerarquía y hay un grupo que tiene más poder que el otro y actúa mediante el acoso o acoso sexual ya hablamos de hostigamiento o sea es como o sea los dos están de la fregada pero el hostigamiento tiene este factor que está un poco peor simplemente porque también se está aprovechando de una posición de poder ¿no? que en otra manera no tendría y ya that's como ese punto entonces de conductas minimización y demeritación ¿no? minimización creo que se entiende por sí solo pero igual la minimización es cuando hacemos algo menos literal es como que una persona esté platicando de su experiencia y digamos es que no es para tanto o que una persona este y pasa mucho el debate ¿no? que una persona esté dando su discurso y le echo muchas ganas y la persona ay pero es que no es tan bueno ay pero igual voy a ganar ¿no? como este tipo de entender que la otra persona es menos que yo y actuamos mediante comentarios acciones como hacerle caras desenes etcétera este co-descendencia contra las personas ¿no? y demeritación o sea minimización es como hacer menos pero la demeritación es decir literal lo que haces no tiene el mérito que tú piensas ¿no? como no vale por sí solo una cosa es como es menos y otra cosa es por el valor ¿no? y la demeritación puede ser pública o privada por ejemplo una persona gana un torneo y otra persona dice bueno es que no lo merecía es que fue falso es que compraron a los jueces eso es demeritación pero decir por ejemplo pero su discurso no estuvo tan bueno en la final etcétera es minimización violencia básicamente hay muchísimos tipos de violencia pero si entendemos la conducta de violencia es como yo hago algo contra ti como soy violento te intimido y la violencia tiene que ver con este factor que es la coerción que es la coerción es cuando yo esfuerzo a alguien a hacer algo o sentir algo que inicialmente no quería ¿no? no es o sea la violencia se entiende como no por ejemplo si yo voy a usar a Nat por ejemplo pero por ejemplo si yo le digo a Nat como ay es que te odio Nat pues no es como que Nat diga me encanta que Gemma me odie o sea yo estoy coerción a sentirse mal por algo que yo hago o si yo le digo a Nat de que ay Nat pero es que no sé vete de la escuela o algo así empiezo a hacer acciones para que sea de la escuela ¿no? como ella inicialmente no tenía ese plan y no es algo que desee pero yo le estoy forzando a hacerlo mediante actitudes de manera violenta entonces eso es violencia ¿no? revictimización la revictimización es básicamente una persona que ya lleva un proceso de ser víctima de alguna situación dañina para su persona bueno si es víctima obviamente la situación fue dañina es hacerle como todavía el proceso mucho más difícil ya sea de manera como institucional o simplemente no institucional puede verse por ejemplo cuando las mujeres van a denunciar al ministerio público y les preguntan es que ¿qué traías puesto? ¿no? eso es revictimización como en su máximo esplendor porque es obvio pero la revictimización también es como este no sé un hombre le hace violencia política en el circuito a una mujer y las personas dicen bueno pero es que igual o sea igual no eran buenos amigos igual se peleaban ¿sabes? como eso es revictimización como no creerle a las víctimas o hacer menos a las víctimas pero sobre todo hacer que ese proceso que ya fue doloroso lo sigan reviviendo con diferentes tipos de actitudes por otras personas ¿no? este manifestaciones de la revictimización bueno ya hemos platicado o sea cómo se ve esto cómo son los ejemplos cómo se manifiesta y qué errores y qué daños tenemos ¿no? o sea creo que hay una cosa muy importante y es que al final somos personas humanas que estamos creadas literal creadas entendiendo pues nos crean la mente ¿no? o sea nos dicen cómo actuar nos dicen qué pensar nos comerciales nos dicen qué pensar de las mujeres de las personas etcétera y nos están configurando una idea que por eso nos deconstruimos por eso queremos romper entonces si entendemos que estamos configurados para hacer de cierta manera vamos a cometer errores y vamos a dañar atributos protegidos y vamos a minimizar a las personas y vamos a accidentalmente acosar a una persona haciéndole barraking en el chat ¿no? o sea creo que eso es un poco más permisible no es permisible pero es un poco más entendible o sea no es como ay sí justifico que acoses a una mujer para nada pero justo no porque sea un error es decir algo accidental significa que no tengamos la responsabilidad de notarlo y entender que aún así estamos dañando entonces justo ¿qué hacemos? ¿no? o sea cuando tenemos un error intencionado me pregunto ¿dañó una persona? si no y si de plano no sé le pregunto a la persona que creo que dañe oye te molestó mi comentario oye fui agresivo y pedir perdón y enmendar los daños porque los daños van a seguir de igual manera no es algo que porque no tengas intención no se dé entonces nada más entender que en equidad justo partimos de un principio importante que es entender que muchas veces actos pequeños de discriminación de violencia van a ser intencionales o no intencionales pero si son no intencionales ¿cómo educamos a las personas para que no se repitan? para que este daño no se haga más grande y hay diferentes mecanismos que vamos a tomar al respecto hay mecanismos personales como yo directamente pedir disculpas me pasó en un torneo de debate una persona me dice oye Gema es que accidentalmente llamé a una persona por un pronombre con el cual no se identifica porque no sabía que había que se identificaba con un pronombre neutro bueno fue como ya le pediste perdón a la persona no creo que es tan simple como eso hasta un mecanismo más grande de esta persona reiteradamente está llamándome por el pronombre con el cual no me identifico y lo hace de una manera de la cual como esa persona quiere que se haga notar que no esté de acuerdo con mi identidad entonces ahí tomas mecanismos mucho más fuertes de intervención entonces más o menos así se dan las conductas va y vamos a hablar de consentimiento que como es algo que todos hemos escuchado pero como se da particularmente el consentimiento positivo y como se genera en debate y es básicamente que las personas expresamente digan o como manifiesten su deseo de participar en cualquier tipo de interacción social que son voluntariamente y libremente acordados es decir justamente lo que decía Gemma como que no sea coercitivo que no me estén obligando y que entonces yo tenga que decir que sí o que no como se me esté presionando constantemente a tomar una decisión y decir que sí o que no y es necesario particularmente que todas las partes involucradas en dicho acto de consentimiento indaguen cómo se siente la otra parte es decir o cómo se puede manifestar esto en debate para saber también cómo manejar el consentimiento por ejemplo si Gemma dice expresamente que no le gusta que le pongan puntos de información en el chat de manera continua entonces lo respetamos y no lo hacemos mientras que si otra parte dice como oye te podemos como spamear de puntos de información a lo largo del debate y la otra persona dice como claro sin problema entonces sabemos que está consentiendo si no hay consentimiento explícito debemos evitar caer en este tipo de conductas justamente para que la otra persona no se sienta incomodada y particularmente para saber como cuáles son sus deseos y que no tengamos como ningún tipo de problema dentro de las salas o por ejemplo algo que se hace mucho en el circuito universitario como hay algún problema si transmitimos la sala sobre todo como en rondas eliminatorias porque hay personas que se pueden sentir un poco incómodas de que se les esté grabando y de que se suban sus videos entonces el hecho de indagar sobre esto y que la persona explícitamente diga que no se siente incómoda o que no hay problema con que se transmita la sala es una forma de consentimiento positivo entonces es muy importante tomarlo en cuenta justamente para no ser coercitivos y para no violentar a las personas a caer en acciones con las cuales no se sienten totalmente cómodos y luego rapidillo como son los criterios de como sé que hay consentimiento positivo y es en realidad como un poco redundante porque el consentimiento por sí solo es positivo o sea si no no está consentiendo pero igual importante nombrarlo no hay consentimiento positivo cuando la otra parte explícitamente dice que no cuando la otra parte está en una interacción social de cualquier índole bajo coacción es decir estoy presionada para actuar y no necesariamente estoy actuando de manera libre la otra persona no se encuentra en capacidad de entender lo que está haciendo debido a la influencia del alcohol u otras drogas como en general una parte está usando su posición social de autoridad para presionar a otra parte entiéndase como hostigamiento jerarquías obviamente si un adulto le dice a un niño que haga algo pues va a haber una intimidación creo que ahí se entiende y si la otra parte no conoce toda la información completa sobre la interacción que se lleva siempre tiene que haber 100% información para que el consentimiento se dé ya habíamos hablado un poco sobre cómo se ven por ejemplo algunas conductas dañinas en debate y cómo se violentan ciertos atributos protegidos pero particularmente se manifiesta con dañar cualquiera de los atributos de los cuales hablábamos al inicio por ejemplo burlándonos de una persona por su identidad sexual o como también por ejemplo interrumpir deliberadamente a los equipos tomar más tiempo en un punto de información y pasarnos de 15 segundos y aprovechar que la otra persona no nos ha dicho nada para echarnos 30 o por ejemplo estar haciendo barracking constantemente en el chat o cuando el panel llega con nosotros y nos dice la decisión que han tomado en el debate y nosotros quedamos como perdimos o como justamente el hecho de como interrumpirles y decirles que la decisión estaba equivocada que nosotros creíamos otra cosa que por qué hicieron eso es también una forma de violencia el hecho de no respetarlos por nombres de género si una persona es explícita en la forma en la que le gusta que se refieran a dicha persona entonces es muy importante respetarles particularmente porque son cosas que se dicen al inicio de los discursos entonces intentar no caer en invisibilizar a las personas a las personas voluntarias o a las personas de organización a las personas de logística que están ayudando mucho para que el torneo salga adelante el no tratarlos de manera respetuosa o el hecho de pensar como en ellas como si estuvieran o debieran hacer todo por nosotros porque son voluntarios y tratarlos de manera inadecuada como es totalmente inaceptable y debemos de respetar absolutamente todas las personas que participan en el torneo es muy importante como justamente buscar que debates un espacio seguro en el cual se respete a todas las personas por varios motivos pero particularmente para sentirnos cómodes en cualquier sala en la que estemos para garantizar que literalmente la incomodidad no sea algo que tengamos en la cabeza y que entonces podamos tener como contenido argumentativo mucho mejor entonces como muy importante pues justo como hypear a las personas como hacerlas sentir bien saber que estamos en un espacio seguro y propiciar un espacio seguro para que las personas pues quieran seguir en este tipo de espacios como el uso de shame es algo que casi no se usa en el circuito escolar lo cual es muy bello pero el shame básicamente es decir como cuando una persona saca un caso con el cual no estamos de acuerdo o un caso que no nos parece o dicen algo como que no nos gusta usar shame es básicamente decir como un shame on you o sea y este tipo de cosas como tampoco pueden pasar porque no a partir de un criterio personal y por ende como podemos violentar a las personas también tener como ciertas muletillas agresivas como referirnos a una persona como grosero a lo largo de nuestro discurso o de meditar sus casos también como respeto a los oradores el hecho de no interrumpirles en sus discursos como no estarles spameando como en presencial justamente el hecho de recoger tus cosas mientras alguien sigue dando su discurso o ignorar activamente los discursos también es una forma de violencia y por último justamente esta frase del final como de pedir respeto y dar respeto y por ende como ser recíproco tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran hablar sobre los casos como nos gustaría que hablaran del nuestro estoy segura que a nadie aquí le gusta como que digan cosas feas sobre nuestro caso que se burlen de nosotros entonces también evitar justamente eso con las demás personas y bueno nada más como hacer notar esto siempre siempre o sea yo le decía a mis alumnes y la mesa aquí no me dejará mentir este prefiero perder un debate a dañar a alguien dentro del debate o sea prefiero como perder el torneo y que me vaya muy mal a saber que por querer ganar hice a alguien sentir mal o dañe su identidad ¿no? entonces la competitividad jamás jamás de la vida debe ponderarse sobre el respeto a las demás personas entonces vamos a hablar sobre la política de equidad y el reglamento de equidad que también es algo que les vamos a compartir después del taller para que lo puedan leer con calma y sepan perfectamente que onda antes del torneo entonces como dos secciones en quién aplica y en dónde aplica aplica a debatientes aplica a personas adjudicadoras aplica a los miembros y a las personas miembros del comité de organización aplica a los entrenadores y titulares escolares es decir como aquellas personas que simplemente entran a observar una sala aquellas personas que están como de apoyo con nosotres aquellas personas que nos están entrenando prácticamente a cualquier persona dentro del torneo también a personas acompañantes y también a personas que son staff voluntarias y voluntarios y durante qué momentos el torneo aplica porque también es importante aplica evidentemente y particularmente durante las rondas de debate es decir como cuando estamos en nuestras salas dando nuestros discursos aplica también al tiempo entre debates como por ejemplo los momentos de break también incluye comidas y los eventos relacionados si hicieran como algo social o dentro de las salas de Zoom cuando estamos esperando a que den anuncio de ciertas cosas también es cuando aplica la política de equidad aplica eventos formales organizados por parte del torneo también a eventos sociales y aplica por ejemplo en espacios de cohabitación evidentemente en este momento no vamos a estar cohabitando en un espacio físico pero aplica por supuesto si estamos en Zoom o en Discord evidentemente durante esos momentos en los que no está como sucediendo nada o después del torneo entonces esto como también es importante de saber y bueno cosas como considerar rápido de política de equidad obviamente ya les dijimos equidad está limitado no nos podemos meter en cosas legales por ejemplo si se cacha a ciertas personas consumiendo sustancias ilegales en alguna universidad o algún espacio pues no podemos ignorarlo o no se puede como tratar de equidad entonces simplemente cosas que van de la legalidad el uso del lenguaje entendamos que para las personas es muy importante reconocer su identidad entonces simplemente es fundamental respetar y nombrar a las personas por los pronombres que esas personas nos dan y con los que se identifican no reapropiarnos del lenguaje es decir hay tipos de palabras o lenguajes que ciertas comunidades usan como propio es decir cambian el significado que el mundo les ha dado para hacerlo algo positivo para esas personas ejemplo una mujer como puede decir ay que sí que perra pero los hombres históricamente llaman a las mujeres perras como algo negativo y entre una mujer puede decírselo a su amiga de manera positiva no porque entre ellas dos lo digan le da el derecho a un hombre que viene de un grupo histórico que ha discriminado al grupo de las mujeres a usarlo porque no tiene el mismo significado lo mismo pasa con términos de la comunidad LGBTQI+, etcétera adjudicadoras y adjudicadores nada más importante que ya les mencionamos muchas veces pero es fundamental muchas veces tenemos un sesgo cognitivo por puntuar por ejemplo a mujeres en los equipos de debate menos que a los hombres o si somos por ejemplo una persona jueza principal en un panel probablemente yo tenga un sesgo cognitivo contra las personas que tienen un acento porque no hablan como el perfecto inglés y eso haga que yo no escuche como sus razones de la manera en la que adjudico entonces simplemente es importante mantener estos sesgos porque también entran en la política y sí o sea como staff observadores y observadoras tienen que seguir la política esto o sea es como curioso que lo mencionemos pero también sobre todo cuando son personas menores de edad a veces entran sus papás sus mamás sus personas tutoras a las salas también tienen que seguir esta política de igual manera y mantener respeto por todas las personas etcétera etcétera Cool vamos a hablar sobre las incompatibilidades hay dos tipos que son objetivas y subjetivas vamos a empezar por las subjetivas básicamente son aquellas que se hacen entre equipos y personas juezas en las cuales se puede presentar una situación en la que sentimos que no se nos puede juzgar de la manera más objetiva o que no se lleva a cabo una adjudicación justa por ejemplo Gemma y yo somos mejores amigas de toda la vida como me vio crecer desde mis tres años hasta ahorita y resulta que me va a adjudicar mañana o me va a estar juzgando en la sala en cuyo caso entonces una incompatibilidad subjetiva a partir de eso es como justamente donde viene como yo sé que Gemma probablemente no me va a adjudicar de la manera más justa justo porque tiene lados emocionales pero también será a partir de la incomodidad que se puede llegar a dar por ejemplo yo una vez me peleé horriblemente con Gemma en una sala me dijo cosas súper hirientes y mañana yo le voy a adjudicar como probablemente no la adjudique de la manera más justa y la mande a perder justo porque no me llevo con ella y porque no me cae bien entonces básicamente surge a partir de conductas que violentan los reglamentos de equidad y a partir de que justo tendremos adjudicaciones que no son como la forma más objetiva de adjudicarnos y cómo se hacen las incompatibilidades como por medio de un formulario que nosotros les vamos a proporcionar en donde pueden hacer un registro de por qué desean incompatibilizarse con una persona o un equipo en particular y los motivos por los cuales desean hacerlo así en qué momento se pueden hacer dichas incompatibilidades en el formulario que les compartimos directamente con nosotras les vamos a estar también pues pasando nuestros números en caso de que lo necesiten y también es importante que se hagan antes de la ronda ¿cierto? y se notificará si se aprueba la petición de incompatibilidad o no entonces esto también es importante cómo no se ve una incompatibilidad por ejemplo yo conozco un equipo que tiene muchísima más experiencia que yo como son excelentes debatientes y yo me incompatibilizo con ellas porque no quiero debatir con ellas porque sé que me van a ganar porque sé que son muy buenos como eso no es una incompatibilidad subjetiva entonces es importante a tomarlo en cuenta para no caer en ese error y las objetivas son directamente por equipo ¿cierto? como yo soy del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y alguien de mi equipo me va a adjudicar o me va a juzgar entonces esa es una incompatibilidad objetiva porque naturalmente se registra y pues evidentemente no me pueden juzgar porque son de mi misma institución ahora ¿qué pasa cuando en un torneo de debate sufro o veo que sucede un daño al atributo protegido algún tipo de estas conductas tengo dos opciones ¿no? poner una denuncia formal y una denuncia informal y van a preguntar o sea ok pero ¿cuál es la diferencia? denuncia suena como muy fuerte la denuncia informal es tengo esta preocupación sucedió esta situación me agredieron de tal manera pero no quiero que haya una investigación no quiero que haya una sanción no quiero que se abra un expediente o llevar un proceso fuerte pero sí necesito sí tengo este interés por comunicárselo al equipo de equidad para que tome las medidas que crean necesarias o den la denuncia o que tome medidas de precaución por ejemplo en un debate escucho que están dañando los pronombres identitarios de una persona pero pero la persona no ha dicho nada bueno probablemente yo como persona externa no pueda denunciarlo porque yo no soy la persona que está sufriendo esta situación pero me preocupa entonces le digo al equipo de equidad oye Nat pasó esto y Nat va a decir va a tomar medidas ya sea dar anuncios ya sea platicar con la persona y simplemente estar vigilando que esto se haga entonces las denuncias informales ponen precedentes de conductas pero no necesariamente abren expedientes es decir como tengan ojo en estas situaciones que están pasando y listo y siguiente son las denuncias formales sí que básicamente es donde se presenta una denuncia en la cual buscamos que se tome una acción concreta por parte de equidad es decir que Gemma y yo en este caso somos quienes tomemos una acción particular que radica en varias cosas que se pueden hacer el ejemplo que está en esta diapositiva de mediación o de medidas disciplinarias por ejemplo yo no me siento cómoda debatiendo con X persona en la sala y busco entonces que haya un miembro de equidad presente durante el debate o necesito como que se resuelva este conflicto y que haya alguien de equidad de por medio o también medidas disciplinarias que van como en un rango súper amplio puede ser hasta como un llamado de atención hasta expulsión de las personas del torneo más de esto va a venir en el reclamento para que lo tomen en cuenta y lo lean y sepan qué medidas se pueden llevar a cabo y ante este tipo de denuncias que se hacen literalmente en un formulario o por medio de ponerse en contacto directo con cualquiera de los miembros de equidad que también les vamos a estar compartiendo esos formularios pronto definitivamente antes del torneo equidad básicamente busca qué acciones se pueden llevar a cabo para determinar justo una resolución al conflicto o medidas para proteger a las personas involucradas y bueno básicamente se entrega y esto es como un poco más teórico como un informe sobre la investigación y el proceso que se llevó a cabo los mecanismos que se usaron para llegar a dicha resolución y sobre qué faltas se consideran que se cometieron ok ahora muy rapidito como para su conocimiento cómo se lleva un proceso ya sea formal o informal de denuncia primero la persona va a poner la denuncia ya sea por el formulario o incluso por whatsapp o sea hablarnos por discord la verdad es que de cualquier manera que se sientan cómodos y cómodas y cómodas como contactarnos está bien la persona declara su denuncia y se notifica al equipo de equidad de que en este caso somos Nat y yo entonces digamos que van con Nat y si se sienten cómodos Nat me dice oye que me pasa esta situación y vamos a trabajar depende si es formal o informal revisión e investigación si es formal pues vamos a tener que investigar juntar evidencias de los casos escuchar a las partes etcétera si es informal pues no necesariamente tenemos que investigar simplemente entendemos que eso es una advertencia y después de esto la resolución como equipo emitimos una resolución de manera transparente y generalmente escrita si es una denuncia formal y si es formal se le notifica ambas partes la persona que puso la denuncia y la persona que recibe la denuncia esto sucedió concluimos esto con base en las conductas que tomaste respecto a tus actitudes y esto es como lo que va a suceder después si hay maneras como también hay manera de poner una medida preventiva probablemente yo pongo una denuncia formal pero yo no quiera que saquen a la persona del torneo por muy extremo pero si puedo decirle oye Nat sabes que sé que ya se puso esta denuncia lo único que pido es una medida preventiva o previa o posterior diciendo no me quiero encontrar con esta persona en ninguna sala o si me voy a encontrar con esta persona por favor que esté alguien de ustedes presente o previa preventiva como no quiero que mis debates se transmitan cuando estoy debatiendo con tal persona etcétera obviamente por un proceso como de transparencia si una persona tiene una denuncia y tiene una resolución tiene opción de hacer réplica a la denuncia y también va a llevar un proceso de apelación que pueden leerlo en la política de equidad y pues si es algo como súper grave si podemos trascenderlo a otras instancias en este caso la asociación mexicana de debate para que pues pueda existir un seguimiento de este tipo de casos pero no creo que pase algo como muy extremo pero existe esa posibilidad entonces es solo que sepan que equidad como trabaja muy duro para que no vuelva a repetirse vamos entonces a la parte sobre cómo es que debatimos ya conociendo como todo esto súper teórico y cómo es que debatimos bajo los lineamientos de equidad es decir literalmente como dando nuestros discursos y en nuestra sala lo primero es como el hecho de que nuestra perspectiva personal o estar en contra de una moción en particular se deba debatir en contra de la igualdad de género o la igualdad en general es muy importante saber que probablemente las mociones que estamos viendo a lo largo de la mayoría de los torneos particularmente este torneo han sido previamente revisadas por el comité de equidad han sido muy discutidas desde adjudicación entonces como ya pasó por adjudicación ya pasó por nosotras entonces probablemente como 99% va a haber líneas argumentativas de distintas mociones en las cuales no debemos violentar bajo ninguna circunstancia por ejemplo la igualdad de género o la igualdad de las personas entonces justamente por eso es muy importante buscar líneas argumentativas que nos permitan no violentar de manera sistemática ciertos grupos que han estado como vulnerabilizados también como el grupo y esto es algo que ya explicaba Gemma que me parece como súper súper importante como los grupos más son vulnerables per se es decir como el hecho de ser una persona como abiertamente bisexual no me hace vulnerable sino que estoy vulnerabilizable porque hay situaciones que me pueden poner en riesgo como por ejemplo que haya personas que como evidencien cierta homofobia y que hagan comentarios negativos entonces no es que yo sea una persona vulnerable sino que hay personas que me pueden poner en una situación de vulnerabilidad o situaciones en las cuales me puedo encontrar bajo un estado de vulnerabilidad entonces tomar eso en cuenta porque muchas veces hay personas que hacen argumentos con base en justo como demeritar a las personas por el grupo del cual son parte entonces como justo no minimizar a estas personas básicamente por eso no generalizar sobre ciertos grupos como el hecho de decir o sea y puede ser como un ejemplo un poco burdo pero el hecho de decir como las personas de clase alta únicamente les importa el dinero o el decir como las personas que se encuentran en una situación de pobreza como nada más les importa vivir el día a día y no les importa como no los de la higiene personal por decir como un ejemplo súper tonto nada más tomen eso en cuenta justamente para no generalizar a las personas como hay casos muy particulares las situaciones de opresión y las situaciones en las cuales nos encontramos son interseccionales al final del día incluso si pertenecemos a ciertos grupos somos individuos y por ende es importante tomar eso en cuenta para no invisibilizar a ciertas personas no atacar atributos protegidos como esto ya ha sido como explicado y reexplicado pero tomar en cuenta como que basar el caso en una situación de discriminación o explicar como que una persona es menos inteligente por su estado socioeconómico su color de piel no es calidad argumentativa y violenta absolutamente todos los atributos de los cuales hemos hablado hasta este momento no hablar de los grupos como si fueran víctimas que necesitan ser como rescatadas somos agentes de cambio político súper súper importante o sea el hecho de decir como ah no lo sé por ejemplo las mujeres que están en una mayor situación de vulnerabilidad como no tienen voz y las mujeres blancas como se la tienen que dar como este tipo de cosas son súper problemáticas es muy importante entender que todos tenemos como acción política como nadie necesita ser rescatado de su situación como eso es súper importante no hablar en nombre de los grupos particularmente de los cuales como no somos parte y no es una lucha personal ni colectiva esto se da particularmente en ciertas mociones en las cuales por ejemplo hablamos de colectivo LGBTQ o de mujeres en situación de vulnerabilidad o de personas racializadas de manera sistemática entonces es muy importante yo no reapropiarme de esos discursos como hablar siempre desde el respeto y tampoco como o hablar en nombre de los grupos particularmente como si somos parte es muy importante tomarlo en cuenta pero si no evitar justamente caer en argumentación que puede revictimizarles o vulnerarles no hay luchas más importantes que otras nada más como las vamos a ir priorizando dependiendo de las mociones dependiendo del contexto en el cual hablamos por ejemplo si hay una moción que está caracterizada particularmente en América Latina entonces en ese contexto vamos a priorizar no lo sé por ejemplo a los grupos latinoamericanos en vez de en general a otros grupos pero intentar como nunca decir que hay luchas que son más importantes que otras porque todas las luchas son válidas todas las luchas son igual de importantes y por último la interseccionalidad que es algo un concepto como fundamental en debate como justamente que tiene que hablar como no por hablar en pro de algún grupo particular significa que no se hable de contenido clasista o racista o de índoles violentas es decir el hecho de que yo esté hablando sobre por ejemplo mujeres y hacer como una generalización sobre las mujeres implica que estoy invisibilizando a mujeres que están en una mayor situación de vulnerabilidad a mujeres por ejemplo que están en situación de pobreza o de racialización y por ende esto termina por ser violento entonces considerar la interseccionalidad para justamente ver en donde se intersectan estas partes sobre sistemas de opresión para tomar en cuenta la mayor parte de personas posibles amazing y pues ajá o sea como lo primero que tenemos que hacer es debatir desde la empatía revisar si tengo yo algún privilegio por ejemplo yo soy una mujer de tez blanca ¿no? entonces sí soy discriminada por ser mujer pero yo no puedo decir que este soy igual discriminada que una mujer de tez morena ¿no? y nunca hay que asumir sobre lo que los movimientos sociales buscan o son o sea yo no puedo decir ay es que el movimiento afrodescendiente busca esto es que los pueblos originarios solo buscan revuelta porque yo no soy parte y yo no conozco de este tipo hay que erradicar los estereotipos y jamás ser co-descendiente sí y bueno el framing esto es como un tip de cómo entonces hago mi caso para que sea súper bueno súper de calidad pueda ganar un debate y me aviente este el como el debate de manera altamente argumentativa pero también bajo lineamientos de equidad entonces cuando hablamos como de mociones de debate mociones de feminismo mociones de género mociones de pueblos originarios vamos a hablar de movimientos sociales ¿no? entonces primero ¿qué es un movimiento social? tengo que entender qué es un movimiento social para poder hablar del mismo entonces un movimiento social vamos a entenderlo por cómo está dividido qué busca cuáles son sus objetivos de dónde vienen sus causas qué sienten las personas del movimiento social que las mueven a actuar etcétera entonces ¿qué busca el movimiento social? y los movimientos sociales pueden ser súper diversos y buscan diferentes cosas no porque sean de grupos vulnerabilizables significa que busquen lo mismo ni que vengan del mismo lugar hay movimientos que buscan justicia por ejemplo los movimientos de las personas desaparecidas hay movimientos que buscan cambio hay movimientos que buscan protestar y visibilizar ciertas situaciones de oye esto está pasando por ejemplo los grupos ahorita en Myanmar hay movimientos que buscan ayuda ¿no? que la sociedad ayude para lograr cosas por ejemplo los movimientos de deportistas que hacen movilizaciones para tener dinero para poder ir a las competencias ir a las olimpiadas hay movimientos que buscan respuestas por ejemplo hay movimientos sociales como los pueblos originarios o por ejemplo lo que pasó con en Chile ¿no? que fue pues la dictadura de Chile y hay movimientos que dicen quiero saber qué pasó en la historia ¿no? también el holocausto todo eso hay muchos movimientos sociales si yo como debatiente logro identificar qué es lo que busca el movimiento social ya tengo la primera parte de mi argumentación hecha porque entonces sé hacia dónde se va a dirigir el grupo y qué argumentos sí puedo meter y qué argumentos no son tan relevantes si hay un movimiento que busca justicia pero no necesariamente busca ayuda si yo hablo un argumento de ah es que esto ayuda a los movimientos sociales no va a tener tanto impacto así te digo así yo logro que este movimiento que busca justicia realmente la obtenga ¿no? y pensar como esta pregunta muy burda ¿no? o sea ¿qué necesita pasar en la existencia en el mundo para que el movimiento social deje de existir? porque pues al final los movimientos sociales no es como que me encantaría protestar toda mi vida ¿no? espero que en algún punto las mujeres tengamos igualdad ¿no? entonces lo que pasa es si esto se logra va a terminar el movimiento va entonces ¿cómo los movimientos sociales en el debate van a llegar a esto y cómo lo hago para que lo hagan más rápido de mejor manera? y si está enfocado a corto medio o largo plazo esto también nos va a ayudar para saber qué acciones debería o puede tomar un movimiento social respecto a esto ¿no? si es a corto plazo pues algo más visible algo más fuerte si es a mediano plazo pues así si es a largo plazo pues puedo ser más institucional ¿no? hay bueno los teóricos dividen como los movimientos sociales en cuatro ¿no? reformista que es se entiende que el movimiento que el sistema se puede cambiar por ejemplo las personas que están dentro del congreso quienes abogan por leyes etcétera entonces entender si mi movimiento es reformista o no me va a ayudar para saber si puedo argumentar sobre cuestiones del sistema o no revolucionario que es entender que el sistema por sí solo está intrínsecamente dañado intrínsecamente es como literal desde su mera existencia ya está mal y hay que cambiar completamente el sistema por ejemplo las personas afrodescendientes que abogan contra el sistema carcelario en Estados Unidos son revolucionarios porque dicen es que ¿qué crees? el sistema carcelario de Estados Unidos no es que lo tenga que cambiar es que está diseñado desde su existencia para que siga perpetuando la esclavitud de las personas latinas y afrodescendientes entonces buscan una ruptura del sistema y una creación de algo nuevo hay movimientos que buscan búsqueda o atención para como pueden ser reformistas revolucionarios pero sobre todo buscan visibilizar ciertas situaciones para obtener resultados y hay movimientos sociales celebrativos que esto son movimientos sociales y entendemos como por la definición de la sociedad se mueve en torno a algo cuando gana un partido de fútbol y van a vandalizar el ángel o sea si es un movimiento celebrativo no por eso significa que o sea significa que ya es o sea totalmente válido y ya sea como completamente pues sí como causa de analizar pero existen este tipo de movimientos y también hay que pensar ¿cómo actúa este movimiento social respecto al contexto? por ejemplo algo que pasó con las elecciones políticas cuando se iba a reelegir Trump y ganó Biden fue que estuvo muy fuerte el movimiento Black Lives Matter ganó mucha fuerza entonces el movimiento Black Lives Matter estaba actuando de manera no o sea no iban a las calles no protestaban en las calles antes y en las elecciones recobra mucha fuerza porque el contexto dice si ahorita no nos movilizamos si ahorita no hablamos va a volver a ganar Trump ¿no? entonces entender cómo actúa el movimiento social cómo se moviliza cómo se organiza y qué contexto atiende va a ser importantísimo y eso les va a ayudar un chorro porque ahí ya sacaron sus argumentos o sea literal ahí solo tienen que impactarlos vamos a seguir hablando de framing en movimientos sociales y justamente como sobre las personas interesadas como quién forma parte del movimiento social particularmente si estamos hablando por ejemplo el ejemplo de Black Lives Matter que les decía Gema como si estamos hablando de personas por ejemplo que pertenecen a grupos afrodescendientes personas de color pero también estamos hablando de personas de izquierda que buscan como perpetuar los derechos de estas personas que se encuentran en una situación en la cual pueden estar cómodes cuando salgan a la calle y que sus vidas no corran riesgo de personas que como buscan deliberadamente ir en pro de los derechos de las personas que están en situación de vulnerabilidad o que pueden ser vulnerables a ciertos actos entonces esto es importante porque incluso si hay actores dentro de las mociones que terminan por ser súper importantes y actores centrales también hay como ciertas alianzas estratégicas y personas en las cuales podemos abogar también más y expandir un poquito más nuestros argumentos justamente y quién no forma parte del movimiento justo de lo que les he hablado un poquito como actores de primera línea particularmente grupos vulnerables quienes son como los actores principales en este tipo de emociones y después como segunda línea que son justo las alianzas estratégicas de las cuales hablaba también podemos hablar por ejemplo si estamos hablando de los movimientos feministas latinoamericanos como hay personas o mujeres que están en una mayor situación de vulnerabilidad y en una segunda línea por ejemplo alianzas estratégicas como lo pueden ser hombres que apoyan al movimiento como personas que no necesariamente como pertenecen dentro de los movimientos que también como pueden ayudar desde los espacios en los cuales están evidentemente y otros actores muy claros son la oposición como por ejemplo aquellas personas que son sumamente machistas o sumamente misóginas que en muchas situaciones como también se puede dar como entre mujeres esta oposición o particularmente como hombres en el sistema que buscan perpetuar que las mujeres existan en un estado de vulnerabilidad y también y esto es súper importante es decir como aquellas personas que son actores neutrales o potenciales aliados o potencial oposición lo cual termina por ser súper importante y esto se ve como particularmente claro en lo que pasó en Estados Unidos justo en las elecciones presidenciales en las cuales Trump se volvió presidente como hay ciertos actores que terminaban por ser neutrales o personas por ejemplo en redes sociales que no iban a votar por Donald Trump o que no estaban seguras todavía y como se les hizo un spam sistemático en redes sociales para que votaran por Trump o para que votaran republicano entonces pensar en estas personas que terminan por ser o que están en un status quo en el cual son como neutrales y como terminamos por hacer las mejores aliadas por ejemplo si un movimiento se expande como podemos llegar de mejor manera a esas personas y por qué tipos de medios y esto genera naturalmente que nuestro framing se haga un poco más fuerte porque terminamos por impactar a muchas más personas y también como qué grupos se encuentran dentro del movimiento es decir por ejemplo dentro de los los feminismos como hay personas o mujeres que están en una mayor situación de vulnerabilidad por otra parte como hay mujeres que están en una mayor posición de privilegio es decir como no todos estamos en un piso parejo como hay diferentes personas en diferentes situaciones de privilegio y como también hay subgrupos dentro de cada movimiento o la muy clara interseccionalidad del colectivo y el grupo LGBTQ como pues y aquí es como particularmente claro ¿cierto? o sea como hay diversidad de identidades sexuales y una diversidad de disidencias que termina por ser súper importante y como incluso dentro de esa diferencia y de esa interseccionalidad también hay personas que se encuentran en mayor privilegio o mayor vulnerabilidad y el hecho de hacernos otras preguntas nos permite generar argumentación como mucho más completa y mucho más cerrada porque estamos abogando por las personas que son los actores más importantes de la moción y por ende por ejemplo como terminamos por generar mayores beneficios para estas personas o en su defecto mayores detrimentos y por ende porque las medidas como no pasan o no funcionan perdón por mi perrita de fondo abriendo mi y pues sí y ahora pues nada más como si quieren analizarlas llevárselas de tarea hacer preguntas respecto hay dos mociones que pusimos ejemplo que como hablan justo de temas en equidad y nos invitan a pensar más allá de argumentos discriminatorios esta casa cree que los movimientos sociales deben utilizar los tribunales en lugar de la legislatura para avanzar en el cambio social si aquí yo les fuera a dar tips usen sobre lo de los aliados potenciales usar el framing si es reformativo si es revolucionario etcétera y esto nos va a ayudar a debatir la moción y otro es esta casa cree que les activistas LGBTQI más en América Latina deben separarse completamente los movimientos LGBTQI más occidentales y usar sus propios términos teorías prácticas e iconos para defender sus derechos aquí obviamente tendrían que usar como esto de la interseccionalidad quiénes son los grupos cuáles son las alianzas etcétera etcétera y esto pues sí se los recomiendo que lo practiquen para que vayan debatiendo en términos de equidad y bueno creo que esto es todo como del taller y ahora pasaríamos como a preguntas comentarios etcétera no sé si alguien quiera hablar o comentar o preguntar algo esto es también un espacio súper seguro entonces pueden ponerlos en el chat o pueden abrir su micrófono también si no se sienten como cómodes ahorita eventualmente como nos van a ver en algunos grupos de whatsapp y van a tener como nuestros números entonces también es algo que que pueden como contactarnos si prefieren hacerlo así pero ya di que la han puso que él si esta es una pregunta súper técnica no sé si Gemma puedas ahondar un poquito más acerca de cómo entender cuando cada movimiento entra en cada una de esas cuatro categorías es decir revolucionario reformista de celebración para entender más o menos cómo utilizarlo en debate es una buena pregunta porque está tricky o sea un movimiento puede ser celebratorio reformista revolucionario este y justo como puede cumplir todas las características al mismo tiempo depende incluso del espacio histórico en el que se encuentre por ejemplo el movimiento feminista antes por ejemplo la primera la de feminista pues era reforma teoría decíamos denos derechos denos voto ¿no? etcétera etcétera es como dentro del sistema pero ahorita ya es un feminismo un poco más antisistema donde dice pues es que si nos van a dar votos pero de todos modos o sea no está o sea el sistema no está considerado para ver la visión femenina ¿no? ¿cómo podemos identificar cuál de estos tipos aplica y cómo lo fue en debate? creo que más que nada es estar actualizada en las noticias o sea leer qué está pasando con los grupos y cómo están actuando por ejemplo si yo veo porque obviamente también hay subgrupos pero voy a hacer una generalización muy burda si ahorita está la comunidad LGBTQI más abogando por el matrimonio igualitario dentro de no sé Guanajuato cuando ya están dentro de un sistema cuando hay personas que están siendo aliadas dentro del sistema pues entendemos que es reformatorio porque no van en contra de este pero cuando por ejemplo la comunidad LGBTQI más dice yo ni siquiera quiero que me den el matrimonio quiero que me reconozcan derechos o sea como como decir ¿por qué necesito tener un papel gobernamental que me legitime que puedo tener por ejemplo acceso a un crédito compartido en los hogares o que ¿por qué tengo que tener un papel que diga que tengo que estar casado para poder recibir la herencia si la persona con la que estoy muere? eso sería más reformatorio porque cuestionan el sistema dice yo no necesito pasar por tu burocracia o cambiar tus procesos para obtener lo que quiero yo lo quiero obtener de otras maneras fuera del sistema y critican ese sistema un movimiento por ejemplo reformatorio esto es muy claro ¿no? hay movimientos reformatorios en el movimiento afrodescendiente que es por ejemplo Obama metiéndose cambiando los sistemas Alejandro Casio Cortés cuestionando moviendo hilos en el congreso pero luego tienes a otros movimientos como los Black Panthers que dicen que era un grupo como afrodescendiente político durante la tercera ola feminista que decían como es que el sistema está mal o sea tenemos que repensar la manera en la que hacemos justicia porque nuestra primera idea de justicia es mandar a la persona a la cárcel ¿no? entonces cuando tú investigas qué es lo que quiere el movimiento y cómo está inmiscuido cómo está actuando activamente para sus cambios te vas a dar cuenta si está dentro del sistema o fuera del sistema o simplemente tal vez esté dentro y fuera del sistema pero no quiere hacer un cambio pero quiere visibilizar para que la sociedad por sí sola actúe entonces va a depender mucho del caso pero sí es analizar acciones que ya existen hoy en día no sé si eso contestó la pregunta ¿no? se le's «No?»